Si no quieres discutir por qué empiezas con lo mismo, será mejor dejarlo así. Si no tienes tiempo pa' mí, ¿cómo es que molesto tanto? Será mejor dejarlo así. Pregunta por ella, la mitad de la almohada, pregunta por ella, la flella, la ventana, preguntan por ella, preguntan por ella, tú sabes que pierdo la vida y amándote, y amándote, y amándote, y amándote, y se me va la vida amándote, y amándote. y amándote, y amándote, y se me va la vida amándote. y amándote, y se me va la vida amándote. Pasa, pasa lo que tenga que pasar, que pase, y se me va la vida amándote. Pasa, pasa lo que tenga que pasar, que pase, y se me va la vida amándote. Pasa, pasa lo que tenga que pasar, que pase, y se me va la vida amándote. Pasa, pasa lo que tenga que pasar, que pase, y se me va la vida amándote. Pasa, pasa lo que tenga que pasar, que pase, y se me va la vida amándote. ¿Será mejor dejarlo así? Pregunta por ella La mitad de la almohada Pregunta por ella La fila de la ventana Preguntan por ella Preguntan por ella Tú sabes que pierdo la vida Y amándote Y amándote Y amándote Y amándote Y se me va la vida Amándote Y amándote Y amándote Y amándote Y se me va la vida Amándote Pasa, pasa Lo que tenga que pasar que pase Y se me va la vida Amándote Pasa, pasa Lo que tenga que pasar que pase Y se me va la vida Amándote Pasa, pasa Lo que tenga que pasar que pase Y se me va la vida Amándote Pasa, pasa Lo que tenga que pasar que pase Y se me va la vida amándote Y se me va la vida amándote